rarísima, unos ojos, una mirada. Y ves Ucrania invadido por Rusia, Putin, el triunfo de la ultraderecha. Digo, perdón que seamos, o sea yo, pesimistas, pero sí me preocupa. Estamos en un momento muy difícil, muy difícil para la humanidad, Guadalupe. Y creo que Kamala Harris, pues sí es como una bocanada de aire fresco. A ver, ahora, cuéntanos de su vida. A ver, su vida. Ella, te voy a dar una noticia, te voy a dar mucho. Fuimos al mismo colegio Kamala Harris, en Montreal, Canadá. Anda. En Saples Academy, es Westmount, que es un muy bonito rumbo de Montreal. Y fuimos al mismo, claro, en otros años, pero sale en el anuario y yo, yo creo que la conocí, no, ni había nacido, ¿verdad? Ay, bueno, entonces eso me acerca mucho a ella. Ella está casada con un judío. Sí, lo sé. Y se conocieron de una manera muy fortuita y muy azarosa. Es madrastra. Es madrastra. Adoptó a dos hijos, a dos niños negros. Aparte de los hijos de su marido, ella adoptó dos hijos, dos niños, dos muchachitos negros. Ok. Bueno, su mamá, una gran científica. Experta en cáncer de mama. Experta que murió, desafortunadamente. Sí. Murió de cáncer de mama. Pero desde niña, los consejos de la mamá se le grabaron, se le grabaron. Le decía, tú tienes que decir quién eres. Nunca te avergüences de tus raíces. Tú sabes, eres la única que sabes quién eres realmente, de tus orígenes. Tienes que hablar de tus orígenes. Y bueno, pues imagínate que ha ocupado puestos muy llamativos. Dos veces fiscal, como tú dices. Luego fue senadora. Es una mujer muy carismática. Pero además déjame decirte eso. Kamala Harris fue aspirante a la candidatura presidencial de los demócratas. Sí. Y tuvo debates con Biden. Sí. Cuando los dos eran candidatos y varios más. Y le puso una pequeña arrastrada a Biden. Porque Kamala se ha refrenado mucho. Mira, muchos dicen, a ver, ¿qué opinas, Guadalupe? Que Kamala tuvo una vicepresidencia gris. No la dejaron. Exacto. Pues es que no podía. No la dejaron. No la dejaron. No la dejaron. No la dejaron. Incluso Biden le encargó la frontera. Sí. Y se fue a Guatemala, vino a México. Sí se preocupó. Pero es que no la dejaban. No había presupuesto. Yo no sé qué pasó. No, es que yo creo que Biden tenía miedo. Como a Biden se le iba ya un poco el avión. Yo creo que ha de haber dicho, si yo dejo que esta mujer hable, pues me va a exterminar. Yo creo. Sí. Yo creo. Sí, sí. Pero fíjate que la historia de esta mujer es, como tú decías. Muy conmovedora. Sí. Muy conmovedora porque es parecida a la historia de muchas mujeres que han luchado mucho por encontrar su lugar. Ella se dio su lugar desde niña porque su mamá le enseñó a darse su lugar. Y su abuelo, un abuelo allá en la India, le decía, Kamala, tienes que luchar por lo que crees. Tienes que luchar por lo que crees. Y ella, hay una tradición en la India de los cocos. Ya sabes que traen buena suerte los cocos y los partes. Ah, no sabía. Sí, que si los partes traen buena suerte. Entonces, por eso ella dijo, ay, ustedes parecen personas que acaban de caer de un cocotero, que no han entendido nada. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, es una mujer que ella misma se ha formado, ella misma se ha, ¿cómo te podría decir? Ha creído en ella, que es lo más importante. Abogada. Abusada. Y yo creo que es una mancuerra muy buena, muy buena elección la que hizo con el vicepresidente Valls, porque es un hombre de la calle. Es un hombre. Sencillo. Me parece bonachón, hace contacto con los jóvenes, pero sobre todo con la clase trabajadora. Así es. Y las clases medias también. Que es, dice que el fuerte de Trump, que dice que Trump es el fuerte, digo, tiene una empatía con esa parte de medio de los Estados Unidos, que no es ni la costa este, ni la costa oeste, que es más ilustrada, más cosmopolita, en fin, pues imagínate Nueva York. Sí, sí, sí. En fin, y del otro lado, pues California. Y justo Valls, o Valls, o como se diga, pues le pega a la gente de en medio. Claro, a la clase media y a la clase trabajadora, a los obreros. Pero aquí está una... Y a las mujeres, Tere. Exacto. A las mujeres, porque él ha luchado también para la despenalización del aborto. Entonces yo creo que Kamala va a tener los votos de las mujeres, de los estudiantes, de los obreros y de los negros. Claro, tú cuentas en uno de los artículos, pero ahorita vamos a ver qué dicen las personas que nos están viendo. Cuando Trump fue a una asociación de periodistas negros, y ahí fue cuando dijo, ahora es negra, Kamala. Bueno, es un baboso, bueno. De muy balacés. Mi querida Angelita, ¿por qué no estás aquí, Dalia? Terecita, no estoy ahí con ustedes porque regresé de viaje un poco congestionada, entonces el doctor me recomendó guardarme unos días para no contagiarme de COVID. Entonces, aquí estoy, pero ya estoy, voy a estar muy pronto de regreso con ustedes en el foro. Y tengo varios comentarios para ustedes de visita, se los voy leyendo. Primero, Rocío R. Comenta, me encanta cómo se divierten las dos, yo acá riendo junto con ustedes, Tere, hermosa. Adriana Durán comenta, por favor, saludos a estas dos señoras increíbles desde El Paso, Texas, y qué bueno que está la señora Guadalupe Loaes. Mónica Escamilla también comenta, hagan mención que todo México espera una buena decisión en el INE. Alexandra Ruiz Velasco comenta, es que lo malo es que Morena es una secta y la secta tiene un líder que es solo López, así que Sheinbaum hará todo lo que diga López. Fatal. Y por último tenemos el comentario de Betusa Lins Lins, que siempre está conectada con nosotros en todos los programas, especialmente ahorita en Valle, y comenta, me encanta este programa. Esos son todos los comentarios. Bye.